Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en este vídeo vamos a hablar de un nuevo juego del creador de Bright Memory no sé si recordáis este juego que lo hizo sólo una persona y que lucía increíble creo que fue el primer juego de nueva generación que vimos con un Real 5 que fue algo espectacular bueno pues este señor nos enseña otro videojuego así que primero vamos a ver la noticia y después vamos a ver el Bright Memory para que os metáis en situación y después veremos el nuevo juego vamos allá, el creador de Bright Memory Infinity nos muestra el poder de un Real 5 de su siguiente juego no te pierdas como luce con un Real Engine 5 el siguiente proyecto del estudio creador de Bright Memory Infinity bueno, titular y pies idéntico es el mismo, vamos allá Chen Chen Chen, el cerebro detrás de FIQD Studios ha sorprendido a la comunidad al demostrar las capacidades revolucionarias de un Real Engine 5 en un tiempo asombroso de sólo dos horas, Chen Chen ha creado una demostración visualmente impresionante llamada Secluded Orchid, utilizando el potente motor multiplataforma de Epic Games el vídeo de la Tech Demo, revelado en YouTube por el creador de Bright Memory Infinity ha dejado a todos boquiabiertos, según Chen Chen, este proyecto se gestó por pura casualidad mientras estaba fuera de casa y la ejecución tomó dos horas, respaldadas por la captura de 5000 fotos en 8K estas fotos sirvieron de base para modelos 3D de alta resolución importados hábilmente al Unreal Engine 5 bueno, pues este es el Bright Memory Infinity un juego realizado prácticamente por una persona, a lo mejor tiene alguna ayuda dentro del equipo pero, vamos, esto se anunciaba como, oye, lo hizo sólo una persona vamos a ver un poquito y luego veremos el otro pero para que os metáis en situación y sepáis hasta qué punto estamos hablando vamos a ver cómo es la acción este juego, no sé si os acordáis que se veía súper brillante que eran los primeros gráficos que veíamos de Unreal y que era un shooter así que llevaba armas de fuego, cuerpo a cuerpo que se montaba en un coche, en moto, era una locura si no recuerdo mal, es este miren, miren qué aspecto teníais o sea, esto salió a principio de generación cuando nadie había visto estos gráficos cuando estábamos aún al borde de empezar a ver juegos de Unreal creo que esto salió incluso antes que Cyberpunk y ya impresionó al mundo ahora como estamos más acostumbrados a estos gráficos pues ya no nos impresiona ya luego salió Call of Duty, salieron un montón pero bueno, esto lo hizo una sola persona probándose un Real 5 y miren cómo está de bueno ver estos brillos, estos efectos de luces, el agua, todo el ray tracing y todo pues en aquel entonces cuando empezó toda esta movida de la nueva generación hace un par de años era espectacular, o sea, esto es que te quedaba el loco ahora ya lo vemos y decimos, bueno normal, ¿no? está bien me lo creo que lo haya hecho una persona pasillero totalmente, por supuesto sin muchas ramificaciones ni mundo abierto, ni nada es simplemente un pasilleo que te va llevando por una aventura por un frenetismo te va enseñando todas las características el salto, agarre, tal en fin, todas las posibilidades que te da el juego ahí está el estabulador ahí saca la espada es una demo técnica al final el Bright Memory este es como esto es lo que soy capaz de hacer denme unos pocos miles de euros y verán lo que hago bueno, pues yo creo que ha quedado claro de qué va el Bright Memory el juego, de qué va la calidad gráfica, cómo es al menos se puede ver se puede apreciar un shooter frenético con muy buenos gráficos sonido, animaciones, magias mira, ahí lo puedo levantar es que el tío se ve que dijo tengo aquí un Real 5 voy a poner en práctica todas las características que pueda para sacarle partido ahí hago un shooter con cuerpo a cuerpo con magias con todo hago un shooter de todo con todo póngame de todo bueno, vamos a ver lo que nos ha presentado este señor yo estoy intrigado porque no he visto nada y estoy reaccionando a la misma vez que os lo enseño a vosotros así que bueno vamos a ver qué es lo que ha preparado este señor ha dicho que han capturado no sé cuántas mil fotos en 8K para poder hacer estos fondos ahí ya se ve el fotorrealismo claro esto ya no se basa tanto en la espectacularidad de partículas y rayos y sí en el fotorrealismo qué maravilla aquí ya sí que nos está gustando lo de los árboles se ve súper súper real señores se ve súper guay súper guay toda la piedra el mármol el mismo personaje el brazo se le ve súper real es increíble recuerden que es un estudio básicamente de una persona o sea puede tener algún apoyo pero siempre se habló de este estudio como que era una persona el que lo hacía todo también recuerden que esto lo hizo en dos horas así que ese digamos San Benito que nos están intentando inculcar de que hay que encarecer los juegos lo que decía Capcom el otro día y Play decía no es que son demasiado baratos los juegos ahora cuesta mucho más de desarrollar que en los 90 miren en dos horas en dos horas hizo esto el muchacho que no les engañen hoy en día es donde más fácil se puede hacer todo y la calidad máxima pasa como con la música antiguamente había que que esforzarse mucho para hacer una canción y ahora la haces con el móvil así que que no os engañen en dos horas se hizo esto es el momento donde más fácil se hace todo donde más herramientas hay donde más posibilidades hay información tutoriales que no os engañen uy uy hasta el mechero se ve eso bien real bien real algo así puede ser que es lo que veamos en los próximos juegos que se vienen bueno bueno está muy bien a mí me ha parecido bastante curioso es un poco el camino de los juegos en primera persona que vamos a ver a partir de ahora que van a salir para diferentes plataformas me dicen por los comentarios qué opinan de lo que han visto qué opinan de este muchacho cómo trabaja y de todo lo que hemos hablado en este vídeo vamos que nos vamos vamos a ver